La temporada 4 por fin terminó y muchos fans teníamos teorías interesantes sobre lo que podía ocurrir al final. Algunas ideas eran lógicas y otras más locas, pero ahora que llegó el final de temporada, viene la pregunta, ¿alguna teoría sí se cumplió? Hoy en Charlie Tales revisaremos todas las teorías que sonaron en internet, analizaremos tanto las que se cumplieron como las que fracasaron rotundamente. ¿Listos? A darle entonces. Para simplificar las cosas, en este video solo veremos teorías que les mostré en este canal. Las clasificaré en teorías que se cumplieron, teorías que no se cumplieron y en teorías que aún pueden cumplirse. Empecemos entonces. La primera teoría fue de las más populares. Nos aseguraba que Begna siempre fue el villano final de Stranger Things y que incluso apareció desde la primera temporada. Recordemos que cuando Begna se presentó en la temporada 4, nos dijeron que solo era un general del de Sollamentes, pero esta teoría afirmaba que Begna siempre estuvo por encima de él. Incluso decía que ayudó al demogorgón de la primera temporada y organizó el secuestro de Will Byers. Esta teoría fue de las más conocidas y muchos fans encontraron evidencia por todos lados. Por ejemplo, el sonido del reloj de Begna, el cual apareció en varios momentos de la serie. Además, si revisamos los episodios en los que Will estuvo atrapado en el Upside Down, veremos que sobrevivió cantando su canción favorita, la cual le enseñó su hermano Jonathan. Muy interesante si recordamos que la música sirve para defenderse de los ataques de Begna. La teoría tenía mucho sustento y ahora que terminó la temporada, podemos decir que esta fue correcta. En el episodio final descubrimos que número 1 siempre fue el verdadero villano, por encima del de Sollamentes y los demogorgón. Teoría confirmada. La segunda teoría también fue sumamente popular. Hablo de la teoría de que Eddie Monson es número 10. Según esta teoría, Eddie finalmente se revelaría como uno de los niños especiales del Dr. Brenner. Específicamente sería número 10, el muchacho que apareció al principio de la temporada. Según esta teoría, este niño sobrevivió al ataque de Begna y perdió la memoria después del trauma, dándonos como resultado al Eddie que conocemos. La teoría también nos explica por qué Eddie siempre cubre sus muñecas con pulseras, ya que ahí deberían estar los tatuajes con su número de laboratorio. Incluso se planteaba que Eddie usaría sus poderes junto a sus habilidades con la guitarra y así ayudaría a vencer a Begna, quien es débil ante la música. Esta teoría se hizo muy viral, pero como pudimos ver en el final de temporada, resultó totalmente equivocada. En el último capítulo, fuimos testigos de la terrible muerte de Eddie, quien dio su vida por sus amigos. Finalmente, Eddie nunca fue un chico con poderes especiales, pero sí que fue un ser humano con un valor incalculable. La tercera teoría ni siquiera debería considerarse teoría. Esta nos planteaba que Will Byers es gay y está enamorado de Mike. Esta teoría tiene sus bases en que desde el inicio de la serie, Will siempre se ha presentado como un chico diferente, un muchacho sensible como dijo su madre Joyce. En la temporada 4, incluso lo vemos sentirse incómodo cuando una chica coquetea con él. Además, lo vimos pintar un cuadro que evidentemente era para Mike. Y para rematar, en entrevistas con los actores, estos mencionaron que Will está enamorado de alguien del equipo. Con tanta información, ya no hacían falta más pistas, pero en el final de temporada, pudimos ver cómo Will se moría por hablar de sus sentimientos con Mike. Incluso lo vimos llorar a su lado, y de hecho, estuvo a punto de confesarle su secreto a su hermano. Aunque oficialmente no se ha dicho, ya podemos decir que esta teoría está más que confirmada. La cuarta teoría también se relaciona con Will. Esta nos decía que Will Byers moriría en la batalla final contra Begna. Esta teoría planteaba que Will Byers tenía una conexión especial con el Upside Down. Esto se veía claramente en detalles que se revelaron en la temporada. Por ejemplo, que Nancy descubrió que el Upside Down se congeló en el tiempo en la fecha exacta en que Will fue secuestrado. O sea que, de alguna forma, Will tuvo influencia dentro de este mundo. La teoría también se sostenía en que Will está enamorado de Mike, así que podría sacrificarse en la batalla final contra Begna. Todo para salvar a Mike y sus amigos. Pero bueno, llegó el final de temporada, y esto no ocurrió. Sin embargo, no podemos descartar esta teoría, porque fácilmente podría cumplirse en la temporada 5. Recordemos que según los directores, Will será importante en la próxima temporada. La historia comenzó con Will Byers, y tendría sentido que termine con él. Así que esta teoría sigue en pie, amigos míos. Y en quinto lugar les tengo la teoría más polémica de todas. Will será el villano final de Stranger Things. Según esta teoría, Will estaría conectado con el Upside Down, pero de una forma maligna. Esta teoría se basaba en elementos de los que ya hablamos, como que el Upside Down se congeló en el día que Will desapareció. La teoría plantea que en la temporada 1, Will sí fue capturado por Begna, y desde entonces ha sido manipulado. Como un espía, un servidor de Begna siempre detrás de nuestros héroes. Esta teoría también nos explicaría por qué Will Byers es el único personaje de toda la serie que se encuentra en total desequilibrio emocional. ¿Por qué no es feliz con el rumbo que han tomado las cosas, a pesar de que han ganado varias batallas? Pues porque desde la temporada 1, Will dejó de ser un niño, y desde entonces ha sido influenciado por la oscuridad de Begna. Debo decir que esta teoría me encanta, pero como pudimos ver al final de temporada, no se cumplió. Igual yo no la descartaría del todo, porque está confirmado que Will tendrá mucha relevancia en el final de la serie, y es lógico, ya pudimos ver en el final de temporada cómo Will tiene una conexión con Begna, y de hecho, fue el primero en sentir a la oscuridad cuando llegó a Hawkins. Will tendrá una relevancia tremenda en el final de la serie, y lo averiguaremos muy pronto. Pero aún quedan más teorías amigos míos, la sexta es muy interesante, esta se las dejé en mi video de lo que pasó con número 8. Si recuerdan, Kali es un personaje que apareció en la temporada 2 de la serie, es una de las niñas de laboratorio, y fue gran amiga de Eleven, ella tenía el poder de crear ilusiones en sus víctimas. En este video, les hablé de lo que ocurrió con número 8 después de desaparecer, y también les dije que podríamos verla en la batalla final contra Begna. Incluso, les mencioné a otros niños con poderes, que salieron en los cómics oficiales de Stranger Things. Estos personajes aparecieron junto a número 8, y tienen sus propias aventuras en el universo de Stranger Things. En la temporada 4, número 8 es mencionada nuevamente por Henry cuando habla con Eleven, así que el personaje sigue siendo canon. Sin embargo, llegó el final de temporada, y Kali nunca apareció. La teoría fracasó, prácticamente sí, pero aún nos falta la batalla final de la temporada 5. Como Begna sobrevivió, tendrán que pelear nuevamente con él, así que no sería descabellado pensar que otros niños con poderes se sumen a la batalla, incluyendo a Kali. La teoría sigue en un tal vez. Y por último otra teoría que les dejé en mi video, de esto pasará en el final de temporada. En ella, les planteé que Steve terminaría confesándole su amor a Nancy en el final de temporada. Según les dije, esto lo veríamos para rescatar a la pobre Nancy, quien recordemos, fue capturada por Begna en el final del episodio 7. Ese capítulo terminó con Steve sujetando a Nancy y tratando de despertarla. Todo parecía indicar que Steve sería el único capaz de salvarla, y lo haría confesándole sus sentimientos. Recordemos que los recuerdos positivos también sirven para escapar del embrujo de Begna, así es como Eleven lo venció en el pasado. Esta teoría también se basaba en que durante la temporada 4, tuvimos varios momentos en los que Steve y Nancy tuvieron ligeros acercamientos, se notaba que aún sentían algo uno por el otro. Además, el mismo Jonathan que es el novio de Nancy, se mostró inseguro de su relación con ella, como si quisiera terminar su etapa con Nancy. Para mí era evidente que Steve revelaría sus sentimientos en el final de temporada, y con esto salvaría a Nancy. Pero como sabemos, los episodios finales llegaron, y Nancy escapó del embrujo con mucha facilidad. El mismo Begna la dejó libre. Steve nunca confesó su amor, así que esta teoría resultó equivocada. Sin embargo, es obvio que Steve y Nancy aún tienen historia entre los dos. Yo estoy casi seguro de que en la temporada 5 veremos esta relación tratarse de alguna forma, así que no descartaré esta teoría para nada. ¿Tú qué opinas? Y bueno, eso es todo lo que puedo decir de las teorías de Stranger Things temporada 4. Debo decir que me encantó recopilar teorías de esta temporada. En algunas le atinamos y en otras se fracasó, pero eso es lo divertido de las teorías. Por supuesto habrá muchas más para la temporada 5, pero por el momento eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dejándome un like, eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte, porque subiré más videos de Stranger Things. Gracias por escucharme, mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.